¿Qué es el Congreso de Tabasco? El Estado ocupa, con corte a septiembre, el primer lugar nacional en robo con violencia, y robo a transeúntes según el Observatorio Ciudadano de Tabasco. La reforma establece que con la simple denuncia ciudadana se podrá perseguir el delito y ejercer acción penal, sin necesidad de que se tenga que presentar una querella con todos sus requisitos, lo que permitirá a las autoridades llevar a cabo la persecución del delito, y proteger los intereses de los afectados sin necesidad de involucrarlos directamente en la denuncia, y cuidándolos de cualquier represalia o amenaza. La propuesta fue hecha por la diputada de Morena, Julia del Carmen Pardo Contreras y quien destacó que se trata de una reforma histórica pues con esto se da un avance importante en el combate a la inseguridad. Entrará en vigor una vez que sea publicada en el periódico oficial del gobierno de Tabasco. Explico que con la simple denuncia ciudadana se podrá perseguir el delito y ejercer acción penal, sin necesidad de que se tenga que presentar una querella con todos sus requisitos, lo que permitirá a las autoridades llevar a cabo la persecución del delito, y proteger los intereses de los afectados sin necesidad de involucrarlos directamente en la denuncia, y cuidándolos de cualquier represalia o amenaza. Respecto al impacto de la iniciativa, mencionó que sirve como ejemplo el delito de robo de vehículo en la modalidad de pago, el cual en innumerables casos es descubierto en flagrancia, y la policía al detectar el vehículo con reporte de robo, detiene al conductor y asegura la unidad móvil. La legisladora explicó que en muchos casos, una vez que se recupera el vehículo, las víctimas se rehusan a presentar la querella y otras veces habiéndola presentado, la víctima se desiste por amensas, opresiones, o bien, se impide el ejercicio de la acción penal porque el vehículo fue robado en otra entidad, con lo que estos no pueden ser devueltos a sus dueños. Sobrecargará penales el director de prevención y reinserción social, Arturo Maldonado Pulgar. Señaló que la reforma podría derivar en abarrotar los centros penitenciarios o cometerse alguna injusticia con algún indiciado. Señaló que tan solo el centro de reinserción y readaptación social, CRECET, tiene capacidad para 1.880 internos y actualmente alberga 2.045, es decir hay 175 internos más.